No te pierdas, hoy nuestro próximo episodio de Guerra de las Rosas. ¿Eso significa un sí? Así es, acepto sí. ¿Gurlu va a casarse? Sí, la pedirán esta noche. Nunca ha sido mi intención separar a dos personas que se aman. ¿Gurlu Selig? Ah, así es, la chica que contraté. Creo que no tiene ningún talento para la moda. Guerra de las Rosas. De esta noche, solo por Canal de Drama.